¡Acaban de dar! ¡Acaba! ¡Velón de la Catedral! ¡Acabamos con una gran actriz! ¡Y también, Maga! ¡Giselle Estrada! ¿Cómo estás, Giselle? ¡Hola, Gitaria! ¡Gracias por invitarme a tu programa! ¡Cuéntanos! Bueno, Maga y actriz tienen unas facetas. ¡Cuéntate, cuento! Bueno, eh... Hacemos mucho amante. Sí, en realidad, primero llegué a la carrera de teatro. Ingresé a la Escuela de Arte Dramático. Haber pasado primero por mi maestro Ramón García. Y, pues, él fue el que me empujó, me dijo, pues... Porque a mí, de chiquita, me encantaba imitar. Imitaba a mi tía, imitaba al perro, imitaba al vecino. Y sí, sacaba como esos pequeños así, como... ¿No? Y tú dices... ¡Eso es! ¡Eso es lo que le caracteriza a esta persona! Y la verdad es que era algo aguinato. Era algo aguinato que no sabía. Yo pensé un poco, de repente, por ahí comunicaciones que me iban a gustar, ¿no? Pero creo que poquito a poquito encontré a las personas indicadas. Mi mamá, mi maestro Ramón, ¿no? Que me subieron conducir. Me subieron conducir y ingresé a la ENSAT. No sabía mucho del TUC, de otras universidades. Y como te contaba antes, ¿no? Cuando yo dije, uy, la ENSAT, ¿qué será la ENSAT? ¿Será, wow, la Universidad del Bilegio? O sea, ¿no? Y pensé en encontrarme, pues, algo así, ¿no? Una universidad, ¿no? Pero cuando me di cuenta que la realidad no era eso, ¿no? No... En cuanto al arte en sí, ¿no? Bueno, la escuela de la ENSAT estaba en el RIMAC. Me encontré que no era lo que yo pensaba, ¿no? En tema de local, ¿no? Y bueno, pero al final nos pasamos, nos trasladamos a la época de la exposición. Y nos fue mejor. Ahora la escuela, como te cuento, está muy bien, muy bien posicionado. Sí, sí. Tiene rango universitario, ¿no? Pero mira, este... Mira, analizando. ¿Tú sabes que a mí me encanta ver nuevos actores, actrices? Entonces, sobre todo la movida que oye el público, ¿qué te digo? Está llenando siempre los teatros. Sí. Me encanta verlo porque aquí el teatro del Perú, todos los actores, actrices, se ver aquí. Son extraordinarios y, en verdad, no necesitamos ir a la de esta, pero simplemente acá tenemos una exposición. Y, ¿qué te digo? Pero ahora vamos analizando. Ajá. Pero, ¿quién fue este, por ejemplo, de tu familia, la que te dijo, no, tienes que ser el solo que te dice? ¿Quién fue? Porque siempre hay alguien. Claro. En sí, mi familia es bastante, tienen una mentalidad bastante sabia, en el sentido de que te dicen, lo que te hace feliz, eso está bien para ti, ¿no? O sea, siempre nos dicen como que ten cuidado en esto, ten cuidado, pero nunca han sido tan estrictos, ¿no? Siempre nos han dejado poder experimentar, poder explorar, poder decidir por uno mismo, ¿no? Porque si no me hubieran dicho, te vas a morir, no, te vas a morir, o sea, en la miseria. No, no sé, ¿no? Digamos, pero creo que para mí el mayor éxito que uno puede lograr y la mayor riqueza es hacer lo que uno quiere, lo que uno ama y lo que uno le apasiona, ¿no? Eso es la mayor riqueza. Exacto, o sea, lo que uno puede tener. Claro, lo que uno que haga, pero con gusto, que le nazca, que le nazca. Ahora dime, ¿cómo te nació esto de la maga, de la magia? De la magia. Bueno, yo como te contaba, estaba estudiando, mientras estudiaba actuación, no podía trabajar todavía, pero por ahí que tengo una amiga que se llama Urpi, que le mando un saludo, está viendo seguro. Ella sí, ella sí. Ella sí era culpable. Ella es bailarina también, ¿no? Luego se dedicó ya a su carrera, que es marketing. Ella me llevó porque le ayudaba a un mago. Cuando me conoció, he conocido a un mago, voy a ayudarle a asistente. Yo, me pareció curioso, ¿no? Porque la magia en sí te hace como irte a ilusionarte, no asombrarte. Dije, bueno, la acompañé, te iba a tener una presentación, creo. Y entonces, en una de las cajas que se llama un acto de magia, se llama la metamorfosis. Ella tenía que entrar y ahí iban cositas por ahí, ¿no? Que había un cambio, que no sé qué, ¿no? Y bueno, yo le digo, ella no podía entrar. Y como yo siempre he estado practicando gimnasia, le digo, bueno, es así, y de esa manera puedes entrar mejor y todo. Y el mago dice, está bien, ¿qué te parece si tú entras y mejor ella hace otra cosa de la presentación? Y nos pusimos a jugar haciendo una coreografía hermosa. Y desde ahí, ¿no? Nos salía rapidísimo ese acto, ¿no? Y creo que David comenzó un poquito a meterme un poquito en la magia, a decir, oye, eso estaba como curioso. Primero por curiosidad, ¿no? Y ya después comencé a trabajar. Tuve como cuatro años con él trabajando. Me sabía todos los actos de magia así. O sea, desde ahí ya todos los actos de magia aparecían muy difíciles, ¿no? Pero como también tenía a mi lado, le decía, oye, ¿pero qué te parece si yo te ayudo con un personaje? O también saco algo por aquí de sombrero y todo. Y bueno, este, y me dijo, bueno, ¿qué te parece si también tú haces esto? ¿Qué tal si practicas esto? Y me daba cosas para practicar. Y hasta que un día me dice, Michelle, hoy te toca hacer tu show, tu primer show de magia, porque yo no lo puedo hacer. Yo me quedé así en pánico y le dije, ¿en serio? Pero yo igual darle la vuelta y dije, bueno, vamos. O sea, yo sabía todos los actos de magia. Ensayé, ensayé durante tres días. Y cuando hice la primera pieza de magia, yo me acuerdo mucho de una niña que dijo, wow, es maga. Creo que ese momento fue esa partecita que te dice, wow, ¿no? Creo que eso me encanta hacer, ¿no? Y desde ahí, desde ahí no paré. Eso fue ya a los 20 años. Y ahora tengo 28 años y soy metida en la magia, ¿no? Ahora ya, digamos, profesionalmente, ¿no? Claro. Sí, me voy a varios congresos y demás. Yo tampoco estuve en congresos en Venezuela, ¿no? Entonces, nada, me he autodisciplinado también, porque es una carrera, ¿no? Es una carrera que te merece bastante disciplina, bastante dedicación. Claro. Como todo, como todas las carreras. Exacto. Mucha dedicación, mucha coordinación. Sí. Wow, ese debe ser. Simplemente, hoy día la vamos a hacer hasta venir. Nuestra, nuestra amiga, vamos a ver la segunda magia. Ah, sí, a ver. Ya, después de ver la segunda magia. Pero, cuéntame, por ejemplo, siempre han habido anécdotas. Ajá. Siempre, tanto en tus dos carreras. Sí. A ver, mencionos así una de lo que existe en el ámbito actoral y también otra en la que es la magia. A ver, anécdotas. Por ahí, por ahí, por ahí que la gente todavía es, uy, no, es primicia. Primicia, primicia. No se dieron cuenta. Mira, la verdad es que en el teatro, lo bueno, lo bueno del teatro es que trabajas en grupo. Exacto. Que trabajas con el otro, ¿no? Ajá. En la magia es muy distinto porque es el mago, la maga y quien te salve no hay. O sea, tú misma te puedes salvar, ¿no? Pero en el teatro me pasó una vez que me olvidé la letra. Oh, wow. Me olvidé todo. O sea, eran tantos los nervios, ¿no? Tantos los nervios que, y el estreno, no recuerdo, pero fue que yo entré, ¿no? Así, con el personaje y todo. Y cuando me iba a mirarle a mi compañero y responderle, se me bloqueó, se me puso en blanco. Ajá. Sí, eso ocurre, eso ocurre. ¿No? O sea, también cuando cantas, ¿no? Sí, sí, así es. Se me puso en blanco y yo la miré a mi compañero, pero como, ayúdame, pero no sabía cómo decirle, ¿no? No le iba a decir, ayúdame, ayúdame, no, no, la verdad es que ya la miré y no sabía, pero creo que mis ojos transmitían que yo necesitaba su ayuda. Entiendo. Y simplemente, ¿no? Mi compañero me contestó y le dijo, es más, me dijo mi texto. Me dijo mi texto y yo me acordé enseguida y ahí, ¿no? Seguí, se ha seguido la escena, pero... Qué bien, ¿no? Porque en ese momento, cuando sean dos o sean tres, cuando es un grupo unido, simplemente es como una conexión. O sea, tú te olvides una cosa, pum, tú te pones. Y eso es muy bonito. En el teatro hay bastante hermandad, ¿no? Exacto. En el teatro hay bastante hermandad, y justo hace poco subo una obra, la tercera persona, Daniel Dilo, y conocí a una excelente actriz, se llama María Laura Vélez, y ella me decía, cada vez que entramos de escena, me decía, yo te tengo y tú me tienes. Qué lindo, qué bonito, qué bonito. No, para mí, ella es una gran persona, gran amiga, en tan poco tiempo que la conozco, pero tan gran amiga, ¿no? Y compañera, pues, excelente compañera, ¿no? Me decía así, cada vez, y entramos y era como, ya, yo sabía que cualquier cosa ella me iba a salvar y yo la iba a salvar, ¿no? Qué bonito, qué bonito, mira lo que va a hacer aquí. Señor, ya saben, que es primicia. Primicia. Ahora, dinos, ah, también en la magia. En la magia, por ejemplo, en la magia, como te decía, es un arte en el cual no puede haber error. Exacto. ¿No? Pero que ahora, realmente, en todo ese proceso también yo he aprendido a perdonar ciertas cosas que no salen, ¿no? Porque no todo es, este, como tienes que tener una práctica, ¿no? Ajá. Pero en una, eh, ¿qué pasó? No, en realidad no tanto, porque como te digo, es tan, tan, tiene que ser tan perfecto todo, tiene que ser, siempre sale, ¿no? Ajá. Pero, por ahí, en el mismo acto de magia, que de repente no salió algo, instantáneamente tengo mi carta bajo la manga. Por eso dicen, ¿no? Un mago siempre está con su carta bajo la manga, ¿no? Entonces, salió bien, o sea, salió bien, ¿no? No, 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 sí, siempre la carta bajo la manga está, ¿no? Ah, verdad, y por acaso, si es que, ¿qué te digo? Sí que por ahí hay una cosa que simplemente no se puede, simplemente nuestra amiga maga desaparece. Sí, claro, ya, desaparece. O agua desaparece. Exacto. Qué bien, qué bien, mira, qué simpático lo que nos dices. Y ahora, mis queridos amigos, vamos a ver un acto de magia. Ay, te ves una magia. Ahora, amigos, en un momento de segundos, hemos aparecido acá con nuestra maga, que nos tiene unas cosas. A ver, vamos. Vamos ahí. Bueno, como dice Dani de Ortiz, un mago español. No solo, los magos solamente saben hablar con las manos, así que vamos a hacer una magia. ¿Tú crees una coincidencia? Sí, sí, creo una coincidencia. ¿Tú crees que sea una coincidencia de alguien que se ha encontrado el día de hoy? Lo pienso así. Bueno, bueno, aquí tengo una baraja muy especial que es, realmente, cada vez que me encontraba con alguien, coincidentemente, que era mago, siempre he robado una carta. Ahora te voy a explicar por qué. Pero antes, te voy a explicar, voy a sacar unas cartas, unas predicciones. La punta. Y esta, la punta. Y así. Vamos a ir a ponerlo por aquí, en predicción. Y ahora te voy a enseñar con baraja. Te das cuenta que es distinta, ¿no? Porque, mira, son de distintos magos. Te he robado a cada uno, les he quitado siempre una carta. ¿Por qué? Porque la verdad es que me gusta tener recuerdos de cada uno de los amigos, ¿no? Acá tenemos una carta muy bonita. Tenemos por aquí, este, una carta de Alemania, de España, española. Mira, esta carta, muy linda. ¿No? Como te das cuenta, tengo muchas, muchas cartas de distintas de España. Te voy a pedir, ahora, que tú me digas alto cuando quieras. No te dejes manipular con mí, porque yo puedo por ahí manipular tu mente. No, no, no. Libre, blablabla, ¿eh? Yo voy a ir pasando cartas y de repente por ahí te gusta uno y me dices alto. Se recuerda que tienes que decirlo para poder escucharlo, ¿eh? Está linda también. Alto. ¿Aquí, aquí o aquí? Aquí. Aquí. Muy bien. Entonces te voy a poner mi primera predicción. Te has parado un nacerío, ¿cierto? Y para hacerlo más, más atento, más así, más, más tensión, te voy a pedir que le parezco en otra carta. Tú me dices alto y yo me paro. La que te guste. Mira que, la que tú, lo que tú dices, esa es, intuitivamente, y me paro. Aquí. ¿Aquí, aquí o aquí? Aquí. ¿Seguro? ¿No quieres cambiarlo? No quiero cambiarlo. ¿Segurísimo? ¿Segurísimo? Mira. Vamos, finalmente, el hecho de que no se vea, no es el hecho de que no ocurra. Algo está pasando en las cartas. Y ahora voy a extender toda la baraja. Vamos a buscar. Ahí está. Ah, vamos a llegar por aquí. Bueno, y tenemos por aquí, la organización, ¿cierto? Muy bien. Sería coincidencia mágica que las cartas que donde tú te has parado, tengan el mismo rostro. Tienen que tener la conciencia, hacer una conciencia que diría que la que tú te has parado, tenga su par, y tenga su otro par, porque si te has parado, no es querido, es porque toda la baraja con seis chicos. ¿Te has parado, no es querido? Al fiel. Ah, esta es la baraja. Guau, guau, guau. Qué curioso. Mamá mía, mamá mía. Realmente la coincidencia es la que te has parado, exacto, exacto. Te has podido parar en donde tú has querido, pero te quisiste parar en la casa de tu madre. La verdad que, qué hermosa, la verdad, aparte de esta mágica también, es un arte. Es un arte. Qué hermosa. Bueno, decimos nosotros, muy contentos en verte y saber de ti, aparte de lo que tú haces, de tu arte, de tu magia, la persona. Porque respirando el arte se hizo simplemente para conocer al artista, conocer al mago o a la madre. ¿Cómo es ella, no? O sea, simplemente una chica, como la ven ustedes, sencilla, contenta. Alegre, feliz en la vida. ¿No? Sí, no es posible que te responda, porque no te daría de la vida. Claro, porque bueno, aparte de que te digo, está contento y e irradia energía siempre positiva, siempre energía linda. ¿No? Gracias. Gracias. Muchas gracias. ¡Gracias!